¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video de World's Canal Y aquí les presento las compras de Junio Comenzar con lo que andría siendo los DVDs Así que primero tenemos un regalo que me hicieron que es Un doble pack de El Pico de Dante y Tornado Tornado no me gusta mucho, me parece una película medio ridícula Pero El Pico de Dante a mí me gusta bastante Me gustaría comprarla algún día en Blu-ray, la verdad es que es una muy buena película Ambas tienen el tema de desastres naturales Y están muy entretenidas, eso sí Esta edición no tiene ninguna característica en especial Más que las propias películas con sus idiomas originales Y también subtituladas y traducidas en español Después tenemos otro regalo también que es la de Matt Joe Black Esta es una película protagonizada por Brad Pitt y Anthony Hopkins Que aborda el tema de la muerte Representada por una persona en sí, una persona normal que es el personaje de Brad Pitt Es una película que no he visto pero me gustaría verla completa He visto unas ciertas escenas ahí Que la verdad me llaman mucho la atención Otra película que compré, estas ya son compras mías Esta es la de The Hunt o Hat Girl Traducida aquí como La Casa Esta película fue nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera Perdió a manos de la película de la gran belleza Pero muchos la consideran una película muy buena Protagonizada por Matt Michelson Que lo conocerán por la serie de Hannibal Y por ser un villano en la película de Casino Royale De James Bond Y esta película habla sobre lo que andría siendo la pedofilia O simplemente el abuso sexual La historia es muy buena La verdad es que tiene una trama bastante bien realizada El final es un poquito abierto Pero en sí es un muy buen final Y me gusta mucho que la hayan sacado aquí en México Porque en Estados Unidos no está subtitulada en Blu-ray ni en DVD Y pues esta distribuidora llamada Canana O el tipo de colección Canana Casi siempre saca películas En lo que vendría siendo la categoría de películas extranjeras Así que bueno voy a esperar a ver si sacan otra De hecho yo tengo un Blu-ray de esta distribuidora Que es la de... Un documental que tengo ahí La de X-Trox Chipshot o algo así Que es la de los grafitis Y esta es otra que compré Esta es la de Conchiki O Un viaje fantástico Esta película también fue nominada De hecho en el mismo año Ambas perdieron En la categoría de mejor película extranjera Y pues esta la verdad es que me gustó Yo sé que el póster no es muy llamativo que digamos Pero la historia es muy buena Y en verdad me gustó bastante las actuaciones Las situaciones que tiene esta película son geniales Los primeros 20 minutos pueden ser un poquito aburridos Pero en sí la película es genial Si no la han visto se la recomiendo Está muy buena la película No es una película así como La vida de Pi o otro tipo de historias Que existen como una tormenta perfecta o así Este es un poquito más Tiene una historia un poquito más genial la verdad Porque es una historia verídica O sea una vida real Está buena Y tiene un muy buen final por cierto Esta es la de Río Místico o Mystery River La película dirigida por Clint Eastwood Fue nominada a mejor película Y también ganó a mejor actor Y a mejor actor de reparto Con las actuaciones de Sam Penn Y este otro tipo que es el de Shadow Shore Redemption Este es Tim Robbins Y con Kevin Bacon La historia es de Pues tres amigos Que eran inseparables en la infancia Pero un tipo de Suceso Hizo cambiarlos A ser simplemente amigos No mejores amigos Después años Ya cuando están grandes Pues ellos Tienen un cierto problema De hecho Hay un asesinato Lo cual ellos Tienen una conexión Cierta conexión Y pues la historia Es básicamente muy buena Es sobre detectives casi Y pues a mi me gusta bastante Yo la quería comprar en Blu-ray Pero pues Un día la miré En Blu-ray Pero no pude comprarla Así que la tuve que conseguir en DVD Es una muy buena película Simplemente puedo decir Que los últimos cinco minutos No son de mi agrado Pero Casi toda la película Es muy buena Me gustó bastante Ahora pasemos a los Blu-rays Los cuales son bastantes Esta es la de Red Dragon O El Dragon Rojo Una película protagonizada Por Anthony Hopkins Y Edward Norton Esta película Es De las series de películas Que hay de Hannibal Basadas en un libro De Tom Harris Del mismo título De Hannibal O El Silencio Y Los Inocentes Esta se podría decir Que fue la primera historia Que comenzó todo Más sin embargo Esta es una de sus últimas películas Que tuvo La película pues habla De un asesino Que Tiene una forma de matar Bastante interesante Así que un detective Trata de Encontrarlo Un policía Pero pues necesita La ayuda De otro criminal Que es Hannibal Lecter Esta historia Es simplemente Igual a la de El Silencio Y Los Inocentes Más sin embargo El protagonista Ya no es mujer Aquí es hombre Y pues Esta historia Es antes Del Silencio Y Los Inocentes Es La misma historia Y basada En el mismo libro Que la serie Hannibal Así que Si quieren ver esta película Y están viendo Hannibal Tal vez se lleven Un gran spoiler Se podría decir A mi me gusta mucho la serie Pero igual Esta versión También me gusta bastante De hecho Esta fue muy criticada En su tiempo Y también Bastante ignorada A mi me gusta mucho Esta película También puedo decir Que las actuaciones Me encantan De esta De esta adaptación Es un poquito Difícil de encontrar El Blu-ray A mi parecer Fue muy difícil Hasta que un día Lo encontré Y tuve que comprarlo Porque si no Se me iba a pasar Y ya no lo iba a volver a ver O encontrar Entonces pues Por eso lo compré Muy buena película Si ustedes Quieren pasar el rato O simplemente Quieren ver Una película de detectives Esta es muy buena Y muy entretenida Y pues No es necesario Ver las otras Para ver esta Está bien verla Así sola Sin ver las otras Después pasamos a Esta película Llamada Memento O Amnesia Es una de las primeras Películas De Christopher Nolan El director De la trilogía De Batman Y de Inception Esta película Bueno Yo la quería comprar En una edición especial Que es de 15 aniversario Creo En Estados Unidos La cual contiene Una firma Del director Pero pues Esa edición Yo no la pude No la pude encontrar Y pues Yo quería ver La película Igual No tenía mucha prisa De comprarla Porque según sea La película Ha sido criticada Muchos dicen Que es mala Otros dicen Que es buena Otros dicen Que el problema Es que es complicada Mi opinión De esta película Es que es muy buena Pero la historia Pues si No es contada A lo que nosotros Nos hemos acostumbrado Esta está distribuida Por Video Max Y bueno Está muy buena La edición que tiene Pero Tiene muy pocos extras De hecho Creo que nomás Tiene uno o dos Pero en si Yo quería comprar Esta película Se la recomiendo Aunque los primeros 30 minutos Son muy complicados De entender Así que Les recomiendo Que la miren Unas dos o tres veces A lo mejor Y les gusta Después tenemos Una serie Esta es la de True Detective Muy buena serie A mi me gustó bastante La acaban de lanzar En Blu-ray Y DVD En Estados Unidos Hay una edición La cual Tiene La cual es Más completa Se puede decir Pero Básicamente es lo mismo Tiene los mismos extras Así que Mejor me la compré Aquí en México En oferta Simplemente lo único Que cambia es la caja Esta caja Casi siempre la sacan Cuando son Blu-rays de HBO Así de sencilla La sacan Y no sacan Ediciones especiales Así gordas Así las dejan Y pues La serie es muy buena Como ya dije Muy buena actuada Estupendo Y gran Dirección La que maneja La historia muy buena Que habla de Un tipo de culto siniestro Que estos dos personajes Tienen que seguir A lo largo de unos Veinte años Yo creo O sea La historia Aborda dos Líneas de tiempo Una en los años De los noventa Y otros en el Dos mil diez Creo En la actualidad El único problema Y lo único Que no puedo Que dejar De esta serie Perdón Es que Es un poquito Lenta O sea Hablan más De los personajes En sí Que del caso Así que bueno Este fue un punto Muy negativo Y a mí no me gusta Mucho ese tipo De tramas Que tiene Que hablen más De los personajes Mismos O sea Los personajes Son muy interesantes Pero la historia Yo creo que Debería de Haberse centrado más Pero aún así La serie es muy buena La verdad Tal vez a ustedes Les guste Porque yo sé Que a mucha gente Les parece Una excelente serie De hecho La considero Una de las mejores Series actuales Está buena Y pues Sí En verdad Vale mucho la pena Comprarla Si ustedes la quieren comprar Después tenemos El Digibook Hablando de detectives De Seven Esta es una película Dirigida por David Fincher Protagonizada por Dos grandes Morgan Freeman Y Brad Pitt Esta película No la había visto Y la quería comprar En esta edición Si ustedes quieren Comprar esta película En una muy buena edición Les recomiendo Que compren esta Es muy buena La historia Pues habla de un asesino Que tiene un orden De matar En forma de Lo que vendría siendo Los Siete Pecados Capitales O sea Mata a algunos Con el tema de la ira O relacionados Con la lujuria O con la pereza Es una muy buena película No puedo decir Que me sorprendió Porque ya han pasado Muchos años Y pues Los tiempos Cambian Y ya no es lo mismo Pero La primera vez Que la vi O sea En esta edición Me pareció buena Si ustedes no han visto La película Y se compran En esta edición Les recomiendo Que todo este cacho De hojas Se lo salten Porque contiene Spoilers Y pasen directamente A la película Y después ya miren La información Que contiene Lo que me gusta De esta edición Es que tiene mucha información Como ven aquí Tiene muchas letras Y todo esto Y también habla De los casos Los asesinatos Los personajes El director Hablando de su filmografía Y también de otros datos Que ahí tiene La polémica Que causó Está buena la película Y muy buena edición Ahora pasamos Otro Digibook Que compré Este es Internacional De México El Orfanato Una película Que bueno Muy conocida Para muchos Esta es una obra Creo que Escrita y producida Por Guillermo El Toro Que por cierto Un dato curioso Es que Guillermo El Toro Iba a dirigirse Pero dijo Alguien la puede hacer Mejor que yo Y pues este fue El resultado Hubiera sido interesante Que hubiera una versión De Seven De este director Y creo que Él dirigió Mimic En lugar de Seven Así que Así pasó Y el Orfanato A mí me gusta mucho Es una película Ya viejita Pero Lo que me sorprendió De esta edición Es que Me costó muy barata 80 pesos Originalmente Cuesta como 170 No muy cara Si ustedes encuentran Una edición como esta Les recomiendo Que la compren De alguna película Que les interese Está muy buena Esta edición Me sorprendió Bastante Tiene muy buenos extras ¿Qué puedo decir? Es una edición De colección En verdad Lástima Que se me zafa Casi siempre Lo que andré haciendo El disco Blu-ray Porque está roto de aquí No sé si yo lo rompí O así me lo vendieron Pero bueno Tiene DVD Blu-ray Tiene muchos extras Tiene parte de atrás Con un tipo de decorado Y lo mejor de todo Es que viene con Un tipo de Digibook El cual contiene Fotografías Entrevistas del director Algunas notas De la producción También creo que Una entrevista De Guillermo del Toro O no sé qué más Está muy buena La edición Si ustedes la encuentran Y les gusta la película Muy recomendable Esta edición Como ya dije Es internacional Así que en Estados Unidos No sacaron ninguna edición Especial Y pues nosotros Creo que tenemos La gran ventaja Y pues Está hablada la película En español Por si no la han visto En español de España No es de Estados Unidos Ni nada Ya por último Tenemos la película De The Grand Hotel Budapest O El Grand Hotel Budapest Esta es una película Dirigida por Wes Anderson Que bueno Es un tipo que Ha hecho muy buenas películas Más sin embargo No son mucho de mi agrado Tampoco me interesa verlas Pero pues Mire esta película Debido a que Se iba a estrenar aquí En México Pero creo que Nomás se estrenó En el DF Y pues Yo la tuve que Comprar en Blu-ray Muy buena película A mí me gustó bastante Me encantaron las actuaciones Un final un poquito Rápido se me hizo Pero igual Es una muy buena película Me gusta mucho La portada Y la edición Es muy buena No es una edición Tan Sobresaliente Pero es una edición Normalita Lo único malo Es que no tiene DVD Nomás tiene copia digital Y el Blu-ray Además de que Tiene un extra Muy interesante Que es el de La visita Del hotel Guiada por el actor Bill Murray Que también en esta película Aparecen muchos actores Famosos como Wayne Wilson O también Ryan Brody William Dafoe Es muy buena la película A mí me gustó bastante Y bueno Y bueno Esto ha sido Lo que ingresan Las compras De junio Así que Para Este mes que viene Que es julio O ya estamos en julio Pues también voy a comprar Más aún Así que Muchas gracias por ver Hasta la próxima Suscríbanse Comenten Y denle un like Chao